Hola, hola, hola. Buenos días, bienvenidos a nuestro último seminario matutino de este segundo ciclo de seminarios ferreteros Webindar 2021. Pues ahora sí que agradecemos a todos que ya estén ingresando. Ya vamos en el seminario 24 de 25, entonces estamos a nada de concluir. Mucho, mucho caos en el tráfico el día de hoy. Esperemos que estén bien ya en sus, en sus instalaciones, en sus negocios y que, bueno, estas lluvias, pues no, no hayan perjudicado para nada sus negocios o su patrimonio, ¿no? Entonces, pues en lo que terminamos de conectarnos un poquito, pues bienvenidos a todos. Aquí Rubio, Rubio, Ignacio, bienvenido. Buenos días. Cristina Mendoza, buenos días, señora Cristi. Susana López, Ramírez Barrera, Raquel, Simón Palma. Pues bienvenidos a todos. Estamos muy contentos. La verdad que ha sido un ciclo de seminarios muy constructivos, muy educativos y también, pues hoy vamos a tener una, una marca nueva que, que tiene poco tiempo en nuestro catálogo, pero que también es una marca muy importante en el, en el sector del material eléctrico. Entonces, prácticamente nuestra capacitación de hoy va a ser con nuestros amigos de Tecnolive. Vamos a ver productos nuevos, vamos a ver cosas que ellos nos van a platicar de su compañía, pero lo más importante, señores, es ya vamos a concluir nuestros seminarios. La pregunta es, ¿ya están bien identificados a nuestra base de datos? Ese es un punto muy importante que queremos, este, reforzar en lo que terminamos aquí de conectarnos todos. Ya, ya les pasamos el fin de semana una relación de todos los, los clientes que tenemos identificados y no identificados. Entonces, pues prácticamente hoy lo único que, que me queda es como hacer un último repaso para si alguno de ustedes todavía se ve en este listado, pues mande un correo a guadalupe.martines.com.mx para que le validen todos sus, sus participaciones en nuestros seminarios. Aquí, Yuridia Zamora, Giovanna, Jimena Carelli, Víctor Reséndiz, Víctor Miranda, Víctor Iván, Pompalara, Ventas 2, Todo en Color, Telma García, Susan Elorza, Sofía Padilla, Sergio Medina, Selene Romero, Sandra Lucía Albizo, Samantha Saray, Rubén 71, 1125. O sea, todos los que se ven en este listado, favor de mandar un correo. Ahorita lo voy a poner aquí en el chat, el correo de guadalupe.martines.com.mx para que manden su aclaración. Aparezco con este correo y este nombre y este es mi número de cliente Indar para que me bonifiquen mis puntos, por favor. Este es como el mensaje. Román García, Rogelio González, Ricardo Uvalle, Rafael Olivares, Raúl Sánchez Gómez, Rafael de Jesús Villa, Pese Quality, Pavel Reyes, Paloma, Pablo Juárez, Óscar, Óscar Pérez, Olivia Gutiérrez, Olivia Cerón, Olivia Hernández, Olga Leticia, Norma Villegas. Bueno, Norma Villegas, aquí nomás hay que identificar las cuentas. Obdulia Jaimes, Moy, Mostrador 1, Mostrador 1. Aquí hay varios de nuestros clientes que todavía falta identificar, pero voy a poner en el chat el correo al cual hay que hacer la aclaración para que a partir del día de mañana ya le empecemos a bonificar la cantidad de clientes que tenemos identificada. Cualquier aclaración, también voy a poner en mi correo electrónico por si tienen alguna duda. En esos dos correos podemos estar haciendo las aclaraciones pertinentes. Entonces, bueno, pues ahora sí que estamos listos prácticamente para arrancar. por ahí vamos a ver si ya estamos preparados. Perfecto. Bueno, pues ahora sí que agradecemos a todos su asistencia y vamos a comenzar. Siendo las 9.05 vamos a arrancar ya nuestro seminario con nuestros amigos de Tecnolite. Entonces, ahora sí que pues estamos preparados, estamos listos y pues adelante. Les dejo los micrófonos a nuestros amigos de Tecnolite. Por ahí Erika y equipo para que también nos estén apoyando en contestar las preguntas que estén saliendo. Nuestra dinámica es muy sencilla. Todos los dudas o comentarios los pueden poner en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y se las haremos pasar aquí a nuestro expositor. Y también recordarles que vamos a tener ahí un sorteo de 10 premios de parte de nuestros amigos de Tecnolite que ya también ahorita les van a platicar de qué se trata. Pues bienvenidos y adelante. Les cedemos el micrófono y pues ahora sí que las cámaras. Listo. ¿Qué tal Miguel? Muy buenos días. Muchas gracias por esta pequeña introducción y bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando en esta sesión. En esta ocasión vamos a platicar acerca de productos de iluminación de nuestra marca Tecnolite. Una marca que ya podrán encontrar con Indar. Y bueno, vamos a ir platicando de características técnicas, aplicaciones y cuestiones que debemos de considerar en cada uno de los productos. En esta mesa, en esta ocasión, tenemos ya productos en físico para ir platicando precisamente de la estructura, el diseño, características técnicas, dónde los vamos a aplicar y cuándo debemos de recomendar cada uno de estos productos. En esta ocasión, tenemos una mezcla variada entre productos de interior, productos de exterior. Vamos a ir platicando con calma de cada uno de ellos. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirla a través del chat y daremos un espacio para resolver. Mi nombre es Arturo Medina, capacitador de Tecnolite. Y vamos iniciando entonces con esta sesión. Vamos a empezar platicando primero con las conocidas lámparas o focos, que es el nombre más común que encontramos para estos productos. En mi mano, en esta ocasión, tengo dos tecnologías diferentes. Contamos con la tecnología LED y también la tecnología fluorescente. Vamos a iniciar con esta tecnología que ya tiene varios años en el mercado y que algunas personas lo conocen como el foco ahorrador, pero en realidad su nombre normal, el real, es el foco fluorescente por la tecnología que utiliza. Vamos a ir platicando las características de cada uno y es importante mencionar que dentro del catálogo de Tecnolite los productos de Tecnolite y los productos de Tecnolite y los productos de Tecnolite y los productos de Tecnolite. Si tenemos dos años de garantía, vaya a haber alguna falla, algún defecto desde fábrica del producto, podemos aplicar esta garantía. Este producto que tiene diferencia particularmente a otras tecnologías que utilizábamos como la incandescente. En este caso, claro, teníamos o conocemos este producto como un producto ahorrador porque a diferencia del incandescente, este producto, claro, que ahorraba. Podríamos ahorrar hasta un 45 o 50% dependiendo de la potencia de cada uno de ellos. Después de la fluorescencia, conocimos los productos con tecnología LED, en este caso con un foco. Pero en realidad la tecnología LED la vemos aplicada tanto en un producto que ya tiene LED integrado, tanto un producto de interior como de exterior. En este caso, ya sea la fluorescencia o bien las lámparas focos con tecnología LED son ideales para espacios de interior. ¿Por qué? Una mala práctica que llegamos a hacer es colocar este tipo de producto simplemente en un socket en el exterior de nuestra casa para iluminar, por ejemplo, la fachada de nuestro hogar, cuando en realidad esta es una mala aplicación. ¿Por qué? Porque no les estamos dando la protección adecuada. Vamos a ir platicando también de características técnicas que ustedes pueden encontrar tanto en catálogo, fichas técnicas, así como también en los empaques de los productos. Por ejemplo, si ustedes encuentran la protección IP, la cual está conformada por dos dígitos, esta nos va a indicar si este es un producto para interior o para exterior, es decir, qué tan protegido está contra el polvo o contra el agua para que podamos asegurar las horas de vida de nuestros productos. Cuando hablamos de horas de vida, ¿a qué nos referimos? Al tiempo que va a estar encendido cada uno de ellos y encontramos variaciones entre productos de interior, exterior o bien con tecnología fluorescente o tecnología LED. En este caso, si lo utilizamos de la forma correcta conforme a la protección que tiene cada uno de ellos, podemos asegurar las horas de vida mencionadas en sus características técnicas. En ese caso, como mencionaba, una mala práctica sería colocar cualquiera de estos productos, ya sea fluorescencia o bien con tecnología LED, en las afueras de nuestro hogar sin ninguna protección. ¿Por qué? En caso de que llegue a llover y que precisamente estamos en una época de lluvias, si el producto se llega a mojar constantemente, no podemos asegurar una larga duración o las horas de vida mencionadas en cada uno de estos productos. En este caso, es necesario contar con una protección ideal para colocar en ese tipo de espacio. Bien, es importante mencionar que en cuanto a la tecnología LED, ya sea en un producto como el que tengo aquí conmigo, o bien sea un producto empotrado, sobrepuesto o un reflector, en este caso estamos contando con 5 años de garantía. En realidad, es una garantía prolongada, pero más allá del número que me está diciendo. Desafortunadamente, con la incandescencia nos quedamos mal acostumbrados a tener siempre un reemplazo en nuestra casa. ¿Por qué? Porque sabíamos que la incandescencia como máximo de vida eran 2000 horas. Entonces, ¿se había alguna variación eléctrica? ¿No dábamos un buen uso al producto? Sabíamos que prácticamente en un par de meses, a lo mucho, 3, 4 meses, el producto se iba a dañar. ¿Qué tenía que hacer? Tener siempre un repuesto en nuestra casa o tener que salir de casa para tener que encontrar un nuevo producto que iluminara los espacios de nuestro hogar. Hoy en día, hablar de 5 años de garantía con los productos de tecnología LED, de Tecnolite, quiere decir que durante 5 años yo no tengo que preocuparme por tener un repuesto en mi hogar. Esto me da una mayor tranquilidad porque sé que lo que estoy comprando, lo que estoy invirtiendo, es un producto de calidad y que va a iluminar perfectamente nuestros espacios. Es importante mencionar también que la iluminación, por repausa vemos que va a estar presente en cada una de las actividades de nuestra vida, pero regularmente no le damos la importancia necesaria. Es importante tener en cuenta la iluminación adecuada para cada uno de estos espacios, no solamente por una cuestión decorativa, sino también funcional. ¿Por qué? Si en mi trabajo, en mi casa o en el espacio donde yo estoy buscando un producto de iluminación, no cuento con una iluminación de calidad o los niveles mínimos de iluminación, ¿qué va a pasar? Me va a provocar un cansancio visual y que a la larga va a desarrollar problemas de salud. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener que utilizar anteojos o bien tener incluso hasta operaciones de la visión por tener una mala iluminación. Entonces, ¿por qué? Desde el inicio, cuando yo voy a ofrecer un producto de iluminación o lo voy a instalar en mi casa, ¿por qué no seleccionar un producto de calidad que además la inversión en algún momento va a tener un retorno? ¿Por qué voy a tener claro un retorno de inversión por el ahorro que estoy teniendo en la energía eléctrica de mi hogar? Hace un momento mencionábamos que para productos de exterior, por ejemplo, debemos de contar con una protección necesaria y no simplemente dejar el foco, ya sea fluorescente o bien LED, simplemente al exterior o expuesta que se llegue a mojar. Por entonces, ¿cómo podemos protegerlo? ¿Qué tipo de producto puedo seleccionar? Tengo aquí conmigo también el conocido farol. Este diseño en particular, muy probablemente ustedes lo conocen, Es un diseño clásico que se encuentra disponible en varios terminados. En esta ocasión lo encontramos con un terminado negro, pero también lo encontramos en terminado blanco, así como otros colores. Este es un diseño clásico y que no puede faltar para el diseño de espacios de exterior de nuestro hogar. Este tipo de iluminarios nos brinda una protección adicional a este tipo de productos. Una ventaja también que podemos encontrar es que es retrofit. ¿Y qué quiere decir esto? Dentro de productos de iluminación encontramos dos diferentes. Uno es un producto retrofit, como el que tengo aquí conmigo, o bien un producto con LED integrado. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de ellos antes de pasar a hablar de este farol? Cuando hablamos de un producto con LED integrado, quiere decir que yo voy a comprar este producto, está listo para conectarse y funcionar, es decir, no requiero de comprar nada adicional. Es importante en ese caso cuidar las características técnicas, como potencia, flujos luminosos o temperatura de color, de acuerdo al espacio donde yo lo voy a instalar. O bien, la segunda versión es un luminario retrofit. Retrofit nos referimos a que es un producto que requiere de un accesorio adicional. En este caso puede ser el poco en su interior. En este caso yo podría seleccionar utilizar, por ejemplo, una tecnología LED, o bien podríamos utilizar una tecnología fluorescente, de acuerdo a lo que yo necesite con las características que acabamos de mencionar. Algo importante de este farol es que cuenta con una base E27. ¿A qué nos referimos? La base E27 es la que tiene la mayoría de los focos que tenemos en nuestro hogar. Esta base es la más típica que llegamos a conocer, una base redonda, y nos referimos a que es una base E27 por el diámetro con el que cuenta. Dentro de este modelo encontramos bases como la base E12, E14 o E27, como la que estoy mostrando en este momento en pantalla, que es la más popular, y la cual también vamos a utilizar en la mayoría de luminarios retrofit, como este farol que tengo en este momento conmigo. En el caso de las protecciones IP, encontramos diferentes protecciones, como la protección IP65, IP67, hasta la IP68, que es la más alta para productos sumergibles, o como bien este farol que es un IP44. ¿Por qué? Porque como tal no está totalmente protegido. Ustedes se dan cuenta, yo podría retirar tornillos, retirar tapa para colocar la lámpara, con lo cual no es una alta protección. Hay que tener cuidado de dónde vamos a instalar este tipo de productos, para que el agua no vaya a estancarse en esta área y llegue a dañar como tal mi luminario. Continuando con este farol, ahora que ya comenzamos a hablar un poquito de aplicaciones, la realidad es que la instalación de este producto es una instalación muy sencilla. ¿Por qué? Porque cuenta con un herraje que nos permite simplemente sobreponer en este espacio donde yo lo voy a colocar, simplemente colocando dos hijas en cada uno de los laterales. Encontramos las tres líneas para simplemente, una vez que esté instalado, colocar la lámpara, el foco en su interior, sellar con la tapa y está listo para funcionar. Regularmente lo encontramos en un espacio más de exterior, o bien protegido con algún pequeño techado para proteger lo que acabamos de mencionar, en el cual el agua no tiene que entrar directamente en el producto. Ahora, para continuar con los productos de interior, vamos a pasar a los siguientes modelos. Acabamos de hablar del farol, ya mencionamos también la lámpara fluorescente, con la calidad y garantía de dos años, la tecnología LED en cuanto a las lámparas, con cinco años de garantía, que este modelo en particular, este empaque que estamos viendo, tiene la gran ventaja de ser un tripack, en el cual encontramos tres unidades. Todo dependerá de lo que yo quiera vender o cómo lo voy a ofrecer al cliente, porque lo encontramos tanto en solamente una pieza de forma individual, o este modelo en el cual encontramos tres. Es importante tener en cuenta y mencionarles que en los empaques, siempre vamos a hacer referencia a la potencia de los productos incandescentes. En este caso, un poco incandescente de 60 watts. ¿Por qué? Tenemos una mala costumbre de cuando vamos a buscar un producto de iluminación, guiarnos por la potencia. ¿Por qué hacemos referencia a que eso va a ser la cantidad de iluminación que nos va a brindar un producto? Pero este es un error. Cuando hablamos de watts, nos referimos a la potencia, es decir, el gasto energético que va a tener este producto. En este caso, cuando hablamos de incandescentes, 60 watts. Pero lo que realmente debo de considerar es los lumens, es decir, el flujo luminoso. A esto nos referimos con la cantidad de iluminación que va a emitir cada uno de estos productos. Hay variaciones, hay algunos que están aproximadamente en 800, 1200 lumens, dependiendo del producto o la aplicación. O bien, para espacios más grandes, incluso podemos superar los 1500, 2000 lumens. Todo dependerá de la aplicación que yo les voy a dar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando vemos un producto, por ejemplo, con una comparativa de tal vez 600 lumens o bien 1500 lumens, podemos pensar que un producto es mejor que otro, cuando en realidad tenemos que tener en cuenta la aplicación de cada uno. Incluso dentro de la iluminación podemos encontrar algunos focos, que en este caso es algo más decorativo, pero con un flujo luminoso, por ejemplo, de 200 lumens. Y ustedes pensarían, oye, pero es que eso en realidad no es bueno. Cuando debo de mencionarles que este es un producto meramente decorativo, y que va a funcionar precisamente para eso, para decorar un espacio, no para una iluminación general. Entonces, siempre hay que revisar características técnicas, como potencias, flujos luminosos, o incluso temperaturas de color. ¿Por qué? Muy probablemente, ustedes se han dado cuenta, que tenemos distintas tonalidades en la iluminación. En cuanto a blancos, encontramos prácticamente tres. Y esta es medida en Kelvin. Cuando hablamos de 3000 Kelvin hacia abajo, estamos hablando de una temperatura cálida, o es decir, una iluminación más amarilla. ¿Cuál es la aplicación ideal para este tipo de productos? Lo ideal es colocar la iluminación cálida en espacios donde van a ser más de confort, o espacios más acogedores, como nuestro dormitorio, o bien la sala de descanso. ¿Por qué? Cuando yo me expongo a una temperatura cálida, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bajar mi nivel de estrés, me voy a relajar, e incluso durante un tiempo prolongado, lo que va a pasar, me voy a sentir más cansado, me va a dar sueño, y me va a permitir descansar perfectamente. Por eso es que es ideal colocar temperaturas cálidas tanto en nuestro dormitorio como en nuestra sala de descanso en nuestro hogar. Ahora, la siguiente temperatura de color, hablamos de 4000 Kelvin, es decir, una iluminación neutra, que es ideal para espacios donde yo voy a trabajar o estudiar. Si en mi hogar, muy probablemente, ahora con el tema de la contingencia, yo trabajo desde casa o bien mis hijos toman clases en línea dentro de mi hogar, lo ideal es tener una temperatura de 4000 Kelvin. ¿Por qué? Porque va a permitir aumentar nuestro nivel de concentración y nuestra atención. Ahora, si hablamos de una temperatura de 6500 Kelvin, la cual hacemos referencia a una iluminación más fría que casi se asemeja a un tono más azulado como el que encontramos en este producto de alta potencia, es ideal para áreas de trabajo, bodegas, almacenes, que no son en grandes dimensiones o grandes alturas, pero lo que me va a permitir tener una temperatura a luz de día, 6500 Kelvin, es ideal para áreas de trabajo para evitar accidentes. ¿Por qué? Porque aumenta aún más mi concentración. Entonces, ideal para espacios de trabajo donde va a haber maquinaria o tengo que aumentar mi concentración, la temperatura ideal es 6500 Kelvin. Este producto en particular, incluso por las dimensiones, podemos entender cuál es la aplicación ideal. Si yo, por ejemplo, veo la dimensión de un poco tradicional, convencional, versus este producto, en cuanto a dimensiones, sabemos que este me va a brindar una mayor cantidad de iluminación. Entonces, se los voy a acercar un poco más a esta cámara para que puedan ver la diferencia. ¿Qué encontramos diferente entre este producto y este otro? Prácticamente tenemos la misma tecnología, tecnología LED, que ya por default sabemos que es un producto que va a ser mucho más eficiente, es decir, nos va a brindar un ahorro de energía, una potencia más baja, pero mayor cantidad de iluminación. La diferencia prácticamente radica en que este producto me va a dar una mayor cantidad de iluminación, ideal para iluminar estos espacios de trabajo, pequeñas bodegas, almacenes, porque me va a brindar una mayor cantidad de iluminación. Además, por el diseño, nos permite disipar correctamente el calor, porque déjenme contarles que el principal enemigo de los productos con tecnología LED es el calor, por ende, dentro de su diseño, tenemos que permitir tener una correcta edificación de calor para tener las horas de vida o el tiempo prolongado de uso de cada uno de estos productos. Obviamente, en la potencia también vamos a tener un aumento de diferencia en los productos convencionales para espacios residenciales, pero todo dependerá de la aplicación que yo le voy a dar. Ahora, para continuar con los productos en aplicaciones para espacios de interior, vamos a pasar a este pequeño plafón, un producto encontrado. Es importante mencionarles que ustedes regularmente van a encontrar dentro del cableado de las luminarias las tres líneas en el cual siempre vamos a encontrar tierra, que lo vamos a identificar con el color verde. Cuando tenemos un producto para el interior y que es regularmente en un material plástico como el que tengo aquí conmigo, ustedes no van a encontrar la tierra. ¿Por qué? Porque evitamos los riesgos de hacer un material de plástico. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene este producto? Si yo en mi hogar tengo la posibilidad o bien en mi oficina en mi estación de trabajo tengo algún panel reticulado o bien tengo un falso plafón donde yo puedo realizar un corte de empotramiento, este producto será el ideal. ¿Por qué? Yo puedo realizar el corte de empotramiento y en los laterales encontramos estos pisaplafones o también conocidos incluso como ratoneras, por lo cual la instalación es muy sencilla. Yo incluso tendría la ventaja, la posibilidad de separar el driver del luminario para continuar con la obra, el cableado, la instalación eléctrica, simplemente conectar el driver y una vez que la obra, el espacio ya esté terminado, simplemente llego a conectar la luminaria. Por ende, si continuamos con trabajos de pintura o algún resanado o algún otro tipo de trabajo, yo no voy a dañar la pantalla de mi luminario ni el marco para que estéticamente se siga viendo perfecto. Entonces, yo puedo tener la instalación eléctrica, simplemente conectar el driver y posteriormente, una vez que ya vaya a utilizar el producto, simplemente voy a levantar los pisaplafones en los laterales para que entre en el falso plafón, en el panel reticulado y esté listo para funcionar. Aquí la gran ventaja en este tipo de productos que son empotrados es que al ser muy delgados, como tal, no va a resaltar el luminario, sino la salida luminosa dentro de esta pantalla. Entonces, este tipo de luminarios por sus dimensiones, al ser muy delgado, es ideal para espacios que no tienen una gran altura. ¿Por qué? Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes lo tengan en consideración. Yo, por ejemplo, en mi hogar o en mi oficina donde yo lo voy a colocar, vamos a pensar en que tengo muy probablemente una altura de 2 metros 20, 2 metros 30, que sería algo promedio, pero esta altura no me va a permitir, por ejemplo, colocar un luminario suspendido. Un luminario suspendido o que abarque un gran espacio de donde yo lo voy a colocar va a provocar que la altura se vea mucho menor, por lo cual no es lo que nosotros queremos. En cuanto a diseño, queremos un espacio más limpio, despejado, por ende, este tipo de luminarios me va a permitir simular tener una mayor altura porque va a ser un espacio mucho más limpio a nivel del plafón que el marco es muy delgado y lo único que yo voy a apreciar es la salida de la iluminación. Este modelo en particular tiene distintos tamaños, distintas dimensiones, para que yo pueda contar con una iluminación general o bien incluso colocarlo en los laterales de forma perimetral para tener un apoyo de la iluminación. Cuando hablamos de tener un correcto diseño de la iluminación, podemos hablar de varias aplicaciones, podemos hablar de una iluminación general o bien una iluminación puntual. Todo dependerá de las aplicaciones, flujos luminosos y potencias que yo decida para ese espacio en particular. Ahora, por último, antes de pasar a hablar de la sección de preguntas que ustedes muy probablemente lleguen a tener, quiero platicarles también de los reflectores que tengo de este lado. En esta ocasión encontramos tres diferentes versiones. En cuanto al diseño, el diseño es muy similar, podemos percatarnos de ello. Voy a acercarse los instrucciones para que ustedes lo puedan ver. Tenemos una pantalla que nos va a permitir tener una correcta distribución de la iluminación y un alto confort visual. Yo puedo ajustar en este tipo de luminarios la altura para colocarlo sobrepuesto gracias a este bracket. En esta ocasión yo podría fijarlo directamente sobre una superficie lisa o bien podría colocarlo sobrepuesto en algún muro en particular con una iluminación descendente. Todo dependerá de la aplicación y donde yo lo voy a utilizar. Algo importante de este tipo de luminarios antes de pasar a platicar de la instalación de cada uno de ellos es que cualquiera de estos modelos cuenta con un IP65. Hace un momento al inicio de la capacitación hablábamos sobre las protecciones IP donde mencionábamos que está conformada por dos números en el cual el primero indica la protección contra el polvo y el segundo la protección contra el agua. Estos reflectores en particular tienen una protección IP65. ¿Qué quiere decir? El IP65 significa que es un producto ya para exterior puede soportar sarticaduras de agua con la lluvia y no va a causar ningún problema. ¿Dónde podríamos tener problema en cuanto a la protección de este tipo de luminarios? Si yo por ejemplo lo instalo en una zona que esté muy baja en la cual llegue a inundarse y el agua llegue a sobrepasar el nivel del luminario eso sí podría llegar a traernos problemas. Es importante mencionar que este producto no se puede sumergir. Muy probablemente ustedes se han dado cuenta que existen productos diseñados especialmente para estar sumergidos en una piscina en una fuente en un muro llorón pero estos reflectores en particular no. Cuando hablamos de un producto que va a estar sumergido bajo el agua tiene que contar con una protección IP68 IP67 significa que puede estar sumergido bajo efectos de inmersión temporal pero en este caso IP65 no puede sumergirse por ende hay que cuidar que no se llegue a estancar el agua donde vayamos a instalar cada uno de estos luminarios. ¿Por qué tenemos en distintas dimensiones? La diferencia entre cada uno de ellos prácticamente es potencia las dimensiones de cada uno así como también el flujo luminoso pero entonces ¿cómo saber cuál es el que yo tengo que seleccionar? Pues bueno todo dependerá de las dimensiones que yo voy a iluminar por ejemplo si es un pequeño patio en la parte posterior de mi casa no es tan grande muy probablemente con estas dimensiones este flujo luminoso lo voy a iluminar sin problema ahora estas no son las únicas dimensiones tenemos reflectores perdón más grandes ideales para esos espacios con mayores dimensiones ahora vamos a platicar un poquito de las instalaciones también para que ustedes lo tengan en consideración ya hablamos un poquito de la protección IP65 ideal para estos espacios ahora vamos a hablar como tal de la instalación de este producto en cuanto a las instalaciones eléctricas lo ideal es que contemos con un cable de uso rudo que esté protegido regularmente vamos a hablar de un 3x14 porque es lo que nos marca la normativa para espacios de exterior las salidas de cada uno de estos luminarios la recomendación cable uso rudo 3x14 ahora hace un momento platicábamos que en algunos luminarios que son para interior y más cuando son en un material de plástico vamos a encontrar la ausencia del cable tierra como lo vemos en este modelo en este luminario pero en los reflectores por normativa debemos de tener y conectar sí o sí el cable tierra en la instalación eléctrica esto por normativa desde la normativa la actualización que tuvo en el año 2000 ¿por qué? porque nos va a ayudar en cuanto a las variaciones eléctricas que podamos tener en este espacio y que no tengamos una descarga es importante tenerlo en cuenta ahora ¿cómo vamos a llevar a cabo la instalación? una vez que ya tenemos nuestro cable uso rudo 3x14 y que ya tenemos la instalación eléctrica preparada lo primero será hacer las conexiones con cintas aislante o bien conocida como la cinta negra prácticamente es el nombre que regularmente le vamos a dar vamos a hacer las conexiones en cada una de las líneas y una vez que ya las tenemos hechas tenemos que recubrir desde el cable tipo uso rudo hasta el cableado que acabamos de instalar con cinta vulcanizada esto nos va a dar la protección adecuada para estos espacios porque claramente va a estar expuesto al agua al sol o a otros materiales y debemos de protegerlo para asegurar la larga vida de cada uno de nuestros productos entonces antes de pasar a la sección de preguntas quiero platicarles un poquito nuevamente de las características que debemos de tener en cuenta para ofrecer un producto de iluminación primero debemos de pensar pregunta básica ¿qué vamos a iluminar? esa es nuestra guía para saber qué tipo de producto vamos a ofrecer en ocasiones como clientes cuando nos acercamos a un mostrador muy comúnmente llevamos con una idea pero siempre debemos de guiar al cliente a comprar el producto adecuado para estos espacios porque por ejemplo si yo en algún momento quisiera iluminar por ejemplo un patio un espacio de exterior y yo compro un producto de interior ¿qué va a pasar? que no va a durar el tiempo que yo les mencioné y ¿qué va a pasar posteriormente? que vamos a tener un reclamo porque no indicamos con la información correcta a nuestro cliente entonces siempre hay que recomendar el producto adecuado pregunta básica ¿qué tipo de espacio vamos a iluminar? ahora sí una vez que tenemos la información podemos guiarnos en cuanto a la temperatura de color con la información que yo ya les brindé temperatura cálida neutra o fría la protección para cada uno de estos productos si va a ser un producto para interior o un producto de exterior si tenemos la instalación adecuada por ejemplo para instalar un producto empotrado ¿por qué? ha ocurrido ocasiones en que a los clientes les gusta por ejemplo este modelo pero en su hogar no tienen ni un panel reticulado ni un falso plafón muy probablemente es una loza y cuando llegan a casa se preguntan bueno pero ¿y cómo lo voy a instalar? es que no me lo explicaron en realidad estamos haciendo una mala guía de la compra del producto siempre hay que indicarla conforme la instalación que tenemos en nuestro hogar para no hacer inversiones de infraestructura de nuestro hogar sino que podamos reemplazar lo que ya tenemos y claro que podamos reemplazarlo también por un producto que nos brinde diseño no solamente que sea eficiente sino que también empate perfectamente con el diseño que ya tengo en el hogar de acuerdo al terminado del producto un terminado blanco negro satinado así como también cuidar el flujo luminoso y la potencia de cada uno de ellos una vez explicado estos productos me gustaría saber si hay alguna duda alguna pregunta o algo que podamos resolver que este espacio está diseñando para ustedes para que puedan conocer estos productos perfecto pues muy bien Arturo ahora sí que muy interesante la presentación muy dinámica y bueno vamos a ver aquí aquí creo que ya también nos han estado ayudando a contestar algunas dudas pero una que aquí recurrente es ¿por qué parpadean los focos LED o fluorescentes cuando están apagados? bien esto regularmente en el parpadeo hay varias razones una puede ser por ejemplo una caída de tensión en el caso de los productos LED ¿por qué? si el calibre del cable en las instalaciones eléctricas no es el adecuado yo tengo la iluminación que en este caso dudo mucho que tengamos una caída de tensión pero tengo algún producto eléctrico con una gran carga como un refrigerador una lavadora u otro producto ¿qué va a pasar? que al encenderlo va a provocar una caída de tensión provocando que empiecen a fliquear incluso hay algunas instalaciones también que más allá de la variación eléctrica o la caída de tensión llega a haber por ahí un residuo eléctrico en este caso es recomendable colocar un capacitor que va a evitar que el producto empiece a parpadear todos los productos en el caso de la tecnología LED utilizan un driver esto me va a ayudar a que la tensión directa 110 120 dependiendo de la tensión que tenga en este espacio pueda utilizar o brindar el voltaje adecuado para mis luminarios y esto me ayudaría a evitar este tipo de fliqueo pero pueden ser estas dos razones como recomendación instalar un capacitor en la instalación eléctrica para evitar el fliqueo o bien tener el cableado adecuado en la instalación eléctrica de mi hogar para que al encender un producto con mayor carga no provoque este fliqueo que en realidad este parpadeo como tal no daña ningún no hace ningún problema con los luminarios pero estéticamente es molesto estar viendo que hay por ahí un fliqueo entonces esa sería la recomendación bien también nos nos comentan que por qué no se apagan por completo las lámparas del LED y parece que se van a prender precisamente ese es el punto Miguel cuando encontramos energía residual en el cableado eléctrico en la instalación eléctrica que va a pasar que vemos una pequeña energía o pensamos que se va a iluminar la recomendación ahí que también podemos solucionarlo es con un capacitor para eliminar corriente eléctrica y que no esté encendiendo ¿por qué? porque el producto al funcionar con una baja tensión al detectar una carga de la corriente eléctrica podemos detectar este pequeño brillo en el luminario prácticamente se resolvería de la misma forma perfecto ahora aquí herramientas de Tijuana nos dice buen día pregunta sobre los reflectores ¿cómo identificar que pueden trabajar con sensores de movimiento que lo enciendan de forma automática con fotoceldas o dimmers de antemano gracias bien les cuento qué bueno que tocaron este punto del dimmer de la atenuación regularmente llegamos a pensar que todos los productos por ser un producto de tecnología LED se va a atenuar y esto es erróneo el producto que es atenuable no lo debe de mencionar en la ficha técnica o incluso en catálogo ahora es importante mencionar que todos los productos que son atenuables no funcionan con el mismo atenuador ¿por qué? porque existen distintos métodos de atenuación por mencionar algunos 0 a 10 volts corte de fase atenuación Dalí importante mencionarles los productos de Tecnolite que son atenuables no lo debe de mencionar siempre en catálogo o bien en la ficha técnica además de que el método de atenuación que utiliza es el corte de fase que es el más común de encontrar y los atenuadores los más fáciles de encontrar todo dependerá de la marca que ustedes quieran seleccionar para atenuar la iluminación ahora en cuanto a que funcionen con un sensor de movimiento o algún otro dispositivo más allá del luminario debemos de encontrar las características técnicas en este sensor o la fotocelda que nosotros vamos a encontrar para que sea compatible con los productos porque también funcionan a través de distintos voltajes por ejemplo 110 220 entonces más allá del luminario como tal si va a funcionar porque es lo que hace el sensor de movimiento o bien la fotocelda que es externa prácticamente funciona de forma independiente y lo que hace es dar corriente eléctrica o apagar el luminario entonces más allá del luminario hay que revisar las características técnicas del accesorio que yo lo voy a colocar o aditamento a cada uno de nuestros productos perfecto aquí nos preguntan también que productos solines están de venta ya en Indar puede consultarlo con nuestro vendedor en el suferreimpulsos también viene parte del catálogo que ya tenemos disponible y también lo pueden consultar en nuestro portal comercial www.indar.mx ahí pueden poner T2 es la clave de proveedor y ahí pueden encontrar todos los productos que ya tenemos disponibles nos preguntan si se manejan algunos productos para albercas sobre todo sumergibles con luz de colores bien dentro del portafolio que tiene actualmente Indar no tenemos un producto que sea sumergible sin embargo dentro del producto de Tecnolive si hay algunos modelos con protección IP67 o IP68 hay algunos modelos que si tienen esa posibilidad de cambio pero lo que ustedes siempre deben de preguntarse o buscar si va a ser un producto que va a ser sumergido es que tenga IP68 ¿por qué? voy a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes lo tengan en consideración yo mencionaba que todos los productos que cuentan con tecnología LED su principal enemigo es el calor por entonces si un producto va a ser sumergido que va a estar todo el tiempo bajo el agua que está totalmente sellado para que no entre ninguna agua ninguna gota de agua perdón ¿cómo hacemos que el calor salga de este producto? para que yo pueda disipar el calor que genera mi luminario para eso me voy a ayudar del agua como tal si yo utilizo un producto IP68 en un área de exterior pensando en que tal vez va a ser una zona húmeda voy a estar mojando constantemente el producto se va a dañar entonces si yo voy a utilizar un producto para que sea sumergido debe de ser IP68 y además no tiene que salirse del agua además muchas veces me preguntan oye Arturo ¿cuánta profundidad yo puedo utilizar el luminario o puedo sumergirlo? regularmente va a ser aproximadamente o como máximo un metro y medio pero todo dependerá del modelo hay algunos que te van a decir un metro o dos metros todo dependerá prácticamente del modelo pero promedio un metro y medio y que tenga que ser recuerden IP68 perfecto aquí también nos preguntan que si tenemos lámparas con mayor vida útil ya sea fluorescente o LED bueno en cuanto a que vamos a encontrar prácticamente tecnología LED a diferencia del fluorescente ¿por qué? además de la duración y la calidad garantía que ofrecemos en cada uno la duración que podemos encontrar tanto en productos LED como máximo podemos decir aproximadamente en cuanto a la fluorescencia 8000 horas 10.000 horas a lo mucho es como el máximo ahora en tecnología LED existen productos que pueden durar hasta 50.000 horas de vida todo dependerá de la aplicación que yo necesite y hay una variación ¿por qué? también hay algunos productos que van desde los 15.000 20.000 25.000 hasta 30.000 horas de vida dentro del producto de Tecnolive todo dependerá de que revisemos las características técnicas para que se adecue a mis necesidades bien también aquí nos pregunta Julio Alejandro Vázquez dice ¿por qué se empaña un reflector al exterior y se le mete agua? bien ese es un caso muy común que llega a pasar y más en zonas donde hace calor si yo en una zona donde hace calor por ejemplo empiezo a regar constantemente el jardín donde regularmente lo voy a encontrar que vamos a encontrar que el agua se empieza a evaporar como tal no vamos a tener un daño del luminario pero estéticamente nos preguntamos bueno el agua está dentro ¿será que va a dañarlo? en realidad no causa algún tema no causa ningún problema eléctrico esto es algo muy recurrente en cuanto a las pantallas lo ideal simplemente es que podamos colocarlo en un espacio un poco más elevado para evitar este tipo de situaciones pero comprendo que es algo que regularmente encontramos en este tipo de luminarios pero no tiene por qué dañar la vida útil de tu reflector o de tu luminario bien aquí también Susana López nos dice ¿cuáles focos duran más a la interperie? bien les cuento los focos no están diseñados para estar a la interperie de hecho si revisamos su protección IP vamos a encontrar una protección IP20 que significa un nivel 2 que el máximo recuerden es el número 6 en cuanto al polvo y en cuanto al agua es 0 ¿por qué? porque no están diseñados para colocarse en un espacio de exterior ahora ¿cómo podemos ayudarlos a estar un poco más protegidos con luminarios que sean retrofit como este modelo que tengo en este momento como es el farol el cual va a evitar que la lluvia no caiga directamente sobre él sin embargo estamos hablando de un IP44 en el cual lo ideal es que esté bajo algún pequeño techado para que la lluvia no caiga directamente en él una mala práctica y que muy seguramente todos hemos visto es que en un espacio de exterior o una fachada encontramos prácticamente con un socket el foco una mala aplicación ustedes se preguntarán oye pero es que mi vecino tiene 6 meses con el foco ahí puesto y no le ha pasado nada ok puede durar algunos meses pero no estamos asegurando el tiempo prolongado que recuerden tenemos 5 años de garantía esa es una mala aplicación y en ese caso la garantía no se haría válida entonces la protección de los productos no es para exterior perfecto muy bien creo que aquí también ya nos contestaron una pregunta aquí de nuestros clientes Enrique Fajardo nos preguntaba anteriormente cuando hablaste de capacitadores que cuál era el que tú recomendabas pues todo dependerá de las potencias en cuanto a capacitorios tenemos una gran variedad en realidad son muy económicos todo dependerá de la potencia del luminario para que podamos hablar del capacitor adecuado entonces en realidad no podemos hablar de una fórmula muy estricta en este caso hay que revisar cuántos luminarios tenemos en instalación eléctrica para seleccionar el adecuado perfecto bueno pues ahora sí que invitamos a nuestros clientes que si tienen alguna última pregunta la coloquen aquí en lo que Arturo nos da su cierre de capacitación claro Miguel si tienen alguna otra duda alguna pregunta saben que con toda confianza ustedes lo pueden hacer si ustedes no habían escuchado de Tecnolive nada más para hacer un cierre de esta sesión Tecnolive es una marca mexicana y tenemos más de 30 años en el mercado tenemos presencia a nivel nacional en todo México así como también tenemos presencia en países de Centroamérica Costa Rica estamos en Colombia así como otros países somos una empresa muy fuerte una marca reconocida y es reconocida ¿por qué? por la calidad de los productos el diseño y la gran variedad que encontramos ustedes es importante que tengan en cuenta que dependiendo de la aplicación si es un producto para exterior interior iluminación para oficinas o espacios residenciales ustedes pueden adquirir estos productos con nuestros amigos de INDA todo dependerá de lo que ustedes necesiten ¿por qué? hablar de iluminación no es una fórmula mágica en la cual tenemos que revisar datos numéricos o simplemente el diseño es toda una magia en la que tenemos que encontrar tanto flujos luminosos diseños es un conjunto de varias características lo importante es que ustedes en Tecnolive pueden encontrar la solución adecuada para esa necesidad de iluminación y como mencionaba hace un momento la iluminación la luz como tal es un elemento importantísimo en nuestra vida está presente en cada una de nuestras actividades desde que nos despertamos salimos de casa vamos a trabajar en momentos de convivencia o simplemente como algo un elemento decorativo dentro de nuestros espacios yo les agradezco muchísimo la atención que me brindaron en este espacio y si siguen teniendo dudas podemos estar al pendiente de ellas para seguirla resolviendo y no me queda más que desearles un excelente día que podamos tener un buen prácticamente a un inicio de semana porque estamos al segundo día de la semana les agradezco muchísimo me da muchísimo gusto nuevamente acompañarlos y esperemos estar en más sesiones de capacitación de productos de iluminación de Tecnolive muchas gracias bien muchas gracias Arturo aquí hay un par de preguntitas previas antes de de concluir nos decía ¿cuántos lúmenes entrega un foco LED de 9 watts? Rubén Michel bien en realidad no hay como tal tampoco una regla que nos diga 9 watts tiene que brindar cierta cantidad de iluminación porque esa regla la encontrábamos con la incandescencia donde decíamos 60 watts me tiene que brindar cierta cantidad de iluminación o bien sabíamos que 100 watts era el máximo de iluminación que nos iba a brindar un producto ahora cuando hablamos aproximadamente en un producto tradicional 9 watts ¿cuánto nos va a brindar? de 800 a 1000 lumens aproximadamente que es lo ideal para una habitación una mala práctica es importante mencionarlo es que en nuestros hogares y ustedes no van a dejar mentir ustedes pónganse a pensar en sus hogares si está así o no en nuestra habitación solamente encontramos una salida eléctrica en el centro de nuestra habitación y en realidad esta es una mala práctica ¿por qué? si seleccionamos un producto con un flujo luminoso promedio nos va a brindar sombras en los laterales y eso es lo que no queremos lo ideal es que podamos tener más salidas eléctricas para que podamos tener una iluminación general o bien complementaria si vamos a leer si vamos a trabajar y estudiar dentro de nuestra habitación o incluso desde el momento de la limpieza pero promedio estamos hablando de 800 a 1000 lumens bien también una última aquí dice lámpara de regla de LED que funcione con un atenuador de luz nos referimos a iluminación me imagino que nos referimos a iluminación lineal y si tenemos iluminación lineal que cuente con estas características no son un reitero hay que revisarlo dentro de las fichas técnicas pero si tenemos disponible bien bueno pues aquí también nos preguntan que si surtimos catálogo completo ahorita de Tecnolight no por el momento tenemos como estamos en etapa de lanzamiento salimos con una selección de artículos que son ahora sí que recomendaciones del proveedor que también son para para arrancar en esta primera etapa pero si tienen algunos productos que ustedes tengan identificados y que quieran que Indar también ya los tenga en catálogo pueden hacérselo saber a su vendedor para que se filtre con el comité de producto que tenemos en Indar donde lo lo revisaremos y les tenemos noticias a la brevedad por otro lado también para cerrar Arturo redes sociales canal de YouTube donde pueden ver videos donde pueden ver fichas técnicas tablas de comparación etcétera que nos dices sobre esto claro Miguel con mucho gusto les comparto la información si ustedes quieren conocer un poco más acerca de los productos que tenemos disponibles más información pueden encontrarnos en redes sociales tanto en Instagram en Facebook y en nuestro canal de YouTube como arroba Tecnolight ustedes pueden encontrarnos en las distintas redes sociales ahora si ustedes quieren revisar características técnicas descargar las fichas de cada uno de nuestros productos para eso pueden entrar a nuestra página de internet tecnolight.mx donde van a encontrar toda la información necesaria de cada uno de nuestros productos ahora si hay alguna solicitud especial en cuanto a la información de cada uno de los productos también nos pueden escribir en la página de internet van a encontrar el correo electrónico y el teléfono para que ustedes se puedan comunicar no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que constantemente estamos subiendo recomendaciones tips y algunas otras aplicaciones de productos para que ustedes puedan enriquecer aumentar el conocimiento de iluminación de cada uno de estos productos perfecto pues muy bien pues muchas gracias Arturo por tu participación a todos nuestros clientes también gracias por acompañarnos en este seminario muy completo creo que aprendimos más gracias a todos los días a todos los días que aprendimos a a todos los días que aprendimos a